hola hola bienvenidos a mi canal estela arts en guay y olor y en crochet bueno este te voy a enseñar cómo usar los moldes para hacer nuestras pulseras de resina entonces este aquí tengo ya preparado unos cabuchones para poder hacerlo en joyas artesanales también y también te vamos a usar este diferentes brillos para poder diseñar nuestras nuestros cabruchones o sea los cristales como tipo tipo cristal pero va a ser de resina voy a poner este para mi mano entonces ok este vamos a ocupar esta máquina para poner dura la resina entonces este se le puse un poquito demasiada resina entonces aquí tengo el molde de de la pulsera este es y usé también brillos como así estos que parecen plásticos pero son brillos y eso los puedes encontrar en yoans o en amazon también ok y aquí te voy a enseñar la los cabuchones que he hecho y tenemos diferentes tamaños los colores más subiditos también como quedan ya no más necesito rebajar un poquito a los lados las las estas partes que tienen aquí aquí así este no te fijas en mis dedos ni en mi pintura de uñas porque pues trabajo y pues se me descarapelan y es más en el trabajo que trabajo es un poquito dañido dañoso para las uñas bueno pues estos son los cabuchones que estoy haciendo entonces esta es una manera bonita de hacer tus joyas y pues me hice la tarea de hacer unos diferentes es ya hice azules azul verde rosadito y también hice en pequeños como así de este tamaño así nos vamos a dejar que se ponga dura la de esta resina en el molde para poderlo sacar ya de aquí pues vamos a hacer nuestras joyas artesanales con alambre y pues este va a ser el siguiente proyecto que tengo para enseñarles entonces trata de de sacarle todas las burbujitas a tu resina hacia arriba para que no tenga ningún agujerito ni nada de eso por el estilo entonces nomás lo que me estoy haciendo es picar para que salga hacia arriba todas las burbujitas y así poder este levantar un poquito lo que le puse aquí adentro aquí adentro que fue la anaranjada de ésta bolsita aquí está lo que vamos a usar ok entonces voy a usar uno de estos encendedor para poder este sacar las burbujas y que se salgan todas así ya no más una pasadita y se rebotan hacia arriba y ya se explotan aunque bueno vamos a seguir con esto creo que me ha quedado bien porque si ves este tiene le puse estrellitas y brilla muy bonito este da el reflejo muy muy bonito de esta clase de de adornos cámaras de la del lente está un poquito en español bueno vamos a ponerlo aquí en la pulsera mientras que sacamos no es este fíjate si no está pegajoso y si está pegajoso todavía le hace falta ok este producto de resina lo puedes encontrar en en amazon y así tiene que ser la figura esta es la mejor no tiene ningún olor nada bueno no es tan así tan apestosa como otras entonces me gustó mucho usarla y queda muy cristalina tenía esta pero esta no no se la recomiendo porque es muy apestosa y no se quiere curar cuando tienes que curar tu pues tu resina así en cosas así si queda adentro la resina sin curar entonces este pues como puedes ver mira aquí vamos a poner nuestros cabuchones que hice un poquito más cerquitas este no tiene mucha aluminio adentro pero fueron los primeros que hice al día después ya le puse más y así entonces vamos a darle un poquito más de curamiento a nuestra resina y pues este como puedes ver aquí este ya tiene todos los condimentos ahí adentro y va a estar muy bonita es así nos va a quedar queda muy bonita entonces este por eso le digo no se fijara en mis dedos este tengo pegamento espero que lo puedas hacer es no es fácil también no es difícil este conseguir las cosas entonces también estas cositas vienen en la en otra en otro paquete que venden allí en amazon entonces lo puedes conseguir así como para uñas y cosas así cristales yo creo que no no me ha quedado ninguno de cristal este queda muy bonito muy traslucente entonces este pues como puedes ver aquí aquí está vamos a darle la vuelta para asegurarnos de que todo está bien este si te gusta este vídeo y estás poniendo atención y quieres hacer un proyecto te te puedes suscribir para cualquier contenido que tengo entonces este contenido es base a la resina y voy a subir varios más vídeos sobre otras cosas que voy a ir haciendo así para que tú puedas ver y podemos hacer nuestras nuestras nuestros cristales pues son resina pero ya hechos en una en un diseño tuyo un collar o equis cosas ya así ya se ve mejor y estos tienen hoyito un hoyito así de para ponerle una argolla y esto lo puedes rebajar con la de las uñas ok ok una lajita de uñas vamos a asegurarnos de que todo esté bien bueno vamos a ponerse la a la pulsera le vamos a dar la vuelta la vuelta aquí y ahí vamos a ponerlo entonces voy a sacar el corazoncito necesito un plato un platito pequeño y pues no tan pequeño no más este para ponerlos las cositas que estamos haciendo ok más o menos así el platito vamos a ponerlo por aquí y que puedas ver vamos a sacar el corazoncito entonces quedó muy bien este no quedó rasposo aquí por atrás traté de que no saliera nada de lo que le pusimos los complementos de 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 los adornos adentro entonces este molde está muy bonito te lo recomiendo aquí se salió un poquito pero eso no tiene nada que ver nomás tratamos de sacarlo del molde se pegó pero ahí quedó esto nomás se rebaja ok como les digo y mira que bonito quedaron entonces este pues ya terminamos con este molde hoy vamos a ver cómo nos va a quedar la la pulsera como puedes ver esta parte se levantó entonces todavía no no está muy curada la de esta entonces vamos a dejarlo y aquí salieron un poquito más de burbujas si le hace falta un poquito vamos a ponerle otro poquito más estas son más rápidas porque como te digo este mientras que no se pegue está ya lista pero mira qué bonita quedó esta esto lo podemos poner así en nuestras manos y me queda bien en el tamaño hay otras más gruesas este ya les voy a subir un vídeo sobre esas y voy a hacer otra otros proyectos más de hacer gotitas de las gotitas así de como unas esferas también de resina entonces pero estos son los cabuchones este este vídeo sobre esto nada más entonces paso a paso les voy a ir enseñando ok estos quedan muy bonitos vamos a poner aquí los nuevos que hice y poner los más grandes aquí ahí está quedan bien bonitos voy a bajar un poquito ahí un poquito la cámara ahí está muy bonitos que brillan bastante yo tengo de cristales pero como te digo este vamos a poner la cámara bien ahí está ya estos cristales de soraski ya no los venden estos los fui conseguiendo mentalmente pues queriendo hacer muchas cosas entonces acumule bastante de diferentes colores son muy eran muy caros en ese tiempo este lo compré según dice que es un rubí pero no es una piedra muy falsa no brilla nada creo que me gusta más la resina pero no es mejor por eso y eso es por eso es un rubí pero ese discalo este es de la preciosa la cristal preciosa y estos son botoncitos para hacer pulseras y compré bastantes botoncitos para hacer mis pulseras entonces este este esto los compre también muy bonitos de diferentes tamaños ya casi no había mucho pero por lo que alcancé a comprar y este color está hermoso bueno bueno pero de este tamaño me gusta para poder hacer algo más diferente en el alambrismo entonces también voy a hacer un anillo con estos con estos ojitos espérenlo pronto bueno esto lo vamos a dejar aquí y es momento de terminar mi vídeo porque llevamos con 15 minutos no quiero hacerlos muy fatigosos este para que puedan verlo al final y pues no más esperemos que rebajar un poquito a como como les digo estas partes y talas no me la rebajas con la baja de las uñas de donde rebaja estos sueños y es todo vamos a voltearlo ya está caliente la pulsera porque se tiene que calentar entonces es un buen término de que ya están listas y si llegaste a este momento te pido que te suscribas baje la campanita para cualquier contenido que yo subo y para poderte enseñar cómo usar todos estos moldes y qué clase de resina es la perfecta para poder poderla usar entonces aquí tengo un proyecto con la con la otra pero son unas flores secas este nomás la tengo así para ver cómo cómo es que queda el diseño estoy esperando que se saquen todas las burbujitas por arriba pero creo que en ese molde como es esa clase de resina que tengo que no se seca muy bien este no me acordé lo voy a haber puesto un poquito y de secarla y poner otro poquito de resina y de secarla y no lo hice así nomás la puse adentro pero son experiencias que pues te puedo explicar yo también que lo que me pasó y que puedes tú hacer para que no hagas los mismos errores bueno este me gustó que estuvieras aquí y en el término del día que estés sean buenos días mediodía buenas tardes o buenas noches este gracias y pues también dale like suscríbete baja la campanita para cualquier contenido que yo suba gracias chao chao